fundamentales y libertades públicas, siendo inadmisible en un Estado democrático y de derecho. El conocimiento público de conflictos violentos en el seno de los hogares nos ha hecho tomar conciencia de la magnitud de este problema. Este tipo de violencia causa más muertes entre las mujeres de 16 a 44 años que el cáncer, los accidentes de tráfico o la guerra. No es solo un problema de la esfera privada de las mujeres. Todas las administraciones públicas, responsables de entidades y la sociedad en general, hemos de participar en la erradicación de este grave problema social. Rechazamos cualquier comportamiento de violencia y actitud de desigualdad y discriminación por razón de género. Condenamos la violencia de género en todas sus manifestaciones, porque constituye un atentado contra los derechos fundamentales de las mujeres y, como tal, es socialmente inaceptable.